Todos tenemos algún amigo o un familiar que padece de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo es incapaz de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Sabiendo esto, es usual que al momento de reunirnos para una cena, nos resulte un poco complicado elegir esa receta con la cual nos vamos a sentir cómodos. Pues bien, para contribuir a que pasen un rato agradable, hoy les traemos una deliciosa y nutritiva receta. Un pollo en salsa de naranja. Esta receta les encantará a todos. Incluso a mí ya de solo pensarlo, como que se me abrió el apetito. Esto es Salud a la Carta. Bienvenidos. Para esta receta es importante tener a disposición los siguientes ingredientes. Vamos a empezar a hacer la salsa. Para esto necesitamos pelar un tomate. Vamos a quitarle esta parte verde del medio, que se llama el pedúnculo, de esta manera. Vamos a hacerle un corte solo a la piel y necesitamos llevarlo a una olla con agua hirviendo. De esta manera la piel saldrá sola y no perderemos gran parte de la carne. Vamos a esperar unos segundos a que la piel salga sola. Bueno, ya estamos listos para pasarlo a agua fría. De esta manera cortaremos la cocción del tomate y nos permitirá que lo podamos pelar fácilmente. Lo vamos a cortar en cuartos. Y lo llevamos directamente a la licuadora. Ahora vamos a incorporar el pimentón. El pimentón es un alimento muy rico en fibra, por lo cual favorece al tránsito intestinal. También ayuda a controlar los niveles de glicemia en el cuerpo. Luego vamos con nuestra cebolla. La cebolla tiene muchas vitaminas del grupo B, que ayudan al sistema inmunológico y al sistema nervioso. Vamos a la licuadora. Y por último, vamos con el ajo. Tomamos dos dientes de ajo, los aplastamos de esta manera y los picamos finamente. El ajo es una gran fuente de minerales. Una vez tenemos listo nuestro ajo, vamos con todo a la licuadora. Ahora vamos a utilizar una de mis frutas preferidas, la naranja. La naranja activa el metabolismo, ayuda a la digestión y ayuda con la salud del hígado. Podemos exprimirla directamente en la licuadora, usando un colador, para asegurarnos que no pase ninguna semilla. Y por último, vamos a perfumar nuestra salsa con una hojita de albahaca. Estamos buscando una textura homogénea. Bueno, una vez ya tenemos nuestra salsa licuada, vamos a reservarla y vamos a empezar a cocinar nuestro ingrediente principal del día de hoy. La pechuga de pollo. Y necesitamos ponerla a fuego muy alto. Y ponemos un poco del aceite de girasol, una cucharada nada más. Una vez el aceite ya está bien caliente, se pone un poco más líquido. Por eso sabemos que ya es el momento de poner nuestras pechugas. Una vez nuestras pechugas ya están muy bien doradas, por lado y lado, vamos a bajar la temperatura. Y vamos a agregar la salsa que teníamos reservada. Ponemos sobre las pechugas. Y ponemos una tapa. Y aquí dejamos cocinar durante 15 minutos. Entonces, vamos a hacer un espejo con la salsa. Luego ponemos una de nuestras pechugas de esta manera, luego la otra. Y aquí está. Esta es nuestra pechuga en salsa de naranja. Se ve delicioso. Espero que les haya gustado esta receta saludable. Esto fue Salud a la Carta. Los invitamos para que compartan con nosotros sus fotos, sus videos o todos los comentarios que nos quieran hacer acerca de nuestro programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.